¡Ata! 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 ¡Nata! ¡Atanesia! ¡Atanaso! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te ha cambiado el matrimonio, Atanasio? Te estás pareciendo mi chino, mi chino. Fue gracioso, Abril. ¿Qué se te ofrece, mi hijita? ¿Te quieres? eso. Bueno, no, 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 este, no ha regresado tan hace, me imagino, ¿no? Y tú estás aquí haciendo más o menos qué cosa, pa' ver. Más o menos lo que me dé la gana brillita, ¿y tienes algún problema? Además de los evidentes, digo. Por evidente, mi amor, por evidente. ¿Cuál es evidente según tú, Isselita? Bueno, el primero, gravísimo, es tu exceso de peso, mi amor. No, mi amor, mira, grave, moriste de hambre, en este país el desempleo y la inseguridad que uno vive, ¿no? Un kilito y dos kilitos y muy bien puesto por aquí, por aquí, por allá. Ay, ando contenta. Dime, ¿qué más? Ya estoy aquí. ¿Sabes lo que pasa, Miriam? Que no es un kilito de más. Y no es tan sencillo como tú, ¿te lo imaginas, querida? Porque a tu edad es muy difícil recuperar esos kilitos, ¿ves? ¿Cuál es la Isselita? ¿Cuál es la edad, mi amor? Si yo te veo contemporánea conmigo, ¿cuál es la verdad? Ay, mi amor, eso es lo que te choca, que yo no soy contemporánea contigo. Ay, sí. Pero, mi vida, tú en vez de pelear conmigo, Brilli, tú deberías oír consejos, mi amor, porque a tu edad, tú no es para que estés tan escotadita, tan apretadita. No, tú eres como una viejita, como tú. Ya quisieras tu querida, por una fiesta. Esta es una bellezura, ya te lo dije. Sí. No, porque tú deberías, vaya, disimular, Brilli, tú deberías disimular un poquito, mi amor, porque a esa edad que tú tienes te cuelgas todo. Mira, mi china, mira, mi china, ¿cuántos kilos tienes tú aquí, mi amor? ¿Cuántos kilos tienes que rebajarse? Mira, tú sabes por dónde te puedes meter tú un consejo. No, mi amor, ni lo mencionas que sea tu punto crítico, pero tu punto crítico. Oye, consejo, querida, oye, consejo, disimula un poquito más, porque eso, tú estás en la edad de disimular y deja esa banecadera, chica, ese sofocón, que es demasiado evidente, sé más discreta, Brilli. Oye, consejo, yo que te lo digo de corazón. Sí, sí. Qué consejo, consejo te doy yo a ti, mi amor, porque tú no tienes ahorita ni idea de dónde está metido tu marido, ¿verdad? Tú te convertiste en una esposa patética, mi china. Ay, eso sí, bueno, eso sí es más evidente que mi menopausia. Es más, chica, a ti lo único evidente que tú tienes que... Tú, me cuesta mal, mi china, me cuesta mal. Porque yo te quiero muchísimo.